Vamos a ver entonces lo que corresponde a ángulos compuestos. Profesor, ¿cuándo yo voy a trabajar con ángulos compuestos? Por ejemplo, yo sé que tú sabes el triángulo notable de 1575, yo sé que tú lo sabes, pero supongamos, amiguito, que tú no recuerdes ese triángulo, y te apuesto que no lo recuerdas. Tú no recuerdas la relación de los triángulos de 1575. Cinco, supongamos que te piden hallar, te piden hallar el seno de 15 grados. Oye, pero el seno de 15 grados, profe, no es notable, no me acuerdo cómo sale. Ah, para eso vamos a utilizar suma y diferencia de arcos. Para eso vamos a utilizar, ¿qué cosa? Ángulos compuestos. A ver, por ejemplo, si te pide, si te pide a ti, jovencitos, el seno, el seno o el coseno, no sé, de el seno, el seno de 8 grados. A ver, si te pide, les pregunto yo, ¿es conocido este ángulo? ¿Es conocido? Profesor, no es tan conocido. Esto ha venido en examen, esto ha venido así, así. Calcular el seno de 8 grados. Ah, profe, no es muy conocido, ¿ah? Pero, la idea en este tipo de problemas es expresar a este ángulo en ángulos notables. En ángulos notables. Oye, profesor, disculpe, ¿y cuáles son esos ángulos notables que yo no recuerdo? ¿Cuáles son? ¿Los triángulos de qué? De 37, 53, 45, 60, ¿cuál más, cuál más? 45 medios, 37 medios, 53 medios, ¿cierto? 16, 74, que son los más conocidos. Mira, a ver, este seno de 8 grados, tú le puedes expresar como el seno de 53 grados menos 45 grados. Oh, sí, profesor, oh, sí, ellos son conocidos. Ah, profesor, fácil, pues, ¿no? Acá, entonces, lo que voy a hacer vendría a ser seno de 53 menos seno de 45, profesor, porque acá aplico propiedad distributiva. Si tú haces esto, yo te doy un cachetadón, ¿ah? Esto está mal. Y yo te voy a enseñar el día de hoy cómo trabajar con el seno de la diferencia de dos ángulos. Te voy a enseñar a trabajar el seno de la suma de dos ángulos. ¿Cómo es que se trabaja esto? Mira, a ver, te voy a enseñar todas esas cositas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, bacán. A ver, vamos a comenzar con el seno, ¿ya? Vamos a comenzar con el seno. A ver, si tú tienes, amigo mío, si tú tienes el seno de la suma de dos ángulos, fácil, fácil. Simplemente tienes que recordar a tu amigo, a tu amigo, a tu amigo, a tu amigo el raro, ¿ya? O si no tienes que acordarte del seco de cabrito, pues, del seco de cabrito. Profesor, ¿por qué me tengo que acordar de eso, ah? Porque, mira, de cuando tú tienes el seno, cuando tú tienes el seno de la suma de dos ángulos, esto viene a ser igual a seco, a seco, seco, ¿ya? ¿Cómo así, profesor, seco, seco? Ah, vendría a ser el seno del primero por el coseno del segundo, que sería y. Si tienes más, acá vendría a ser más. Oye, acá ya tienes el seno del primero, por lo tanto, acá tiene que ser el seno del segundo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Por el coseno del primero. Ah, ya, profesor, entonces, cuando tengo yo, cuando tengo yo, seno de la suma, vendría a ser igual a quién? A seco, seco. Seno del primero por coseno del segundo, más seno del segundo por coseno del primero. O también hay otra menotecnia, pero un poco más malcriada para todos aquellos que celebraron el catorce de febrero. Sin condón, sin condón, ¿cierto? Y ya ves tú con qué te quedas, ya. Si prefieres a tu amigo el seco de cabrito, o si quieres también, pues, el sin condón, el sin condón, ¿ya? Es un poco malcriado. Aunque no, ¿no? Sin condón, sin condón, normal. Ah, ya, profesor, cualquiera de las dos menotecnias es válida. Y si tienes una más, déjalo en los comentarios cuál vendría a ser tu menotecnia, ¿ya? Ah, eso me lo he inventado ahí tanto experimentar en el ámbito de los raros, de los extraños, del seco del cabrito, tanto probar seco del cabrito. Ah, me nació ahí seco, seco, ¿sí? Ah, profe, entonces cuando tengo seno de la suma, vendría a ser igual a esta expresión. Oye, y cuando tengo el seno de la diferencia, tú te quedas pensando, Charlie, ¿cómo será? Es igual, hijo mío, igual. Ah, profesor, igualito vendría a ser seco, seco, obviamente, mira, a ver, vendría a ser seno del primero, coseno del segundo. Pero aquí cambia. Si es más acá, aquí va más. Si es menos acá, acá sería menos. Menos, ¿menos quién, jovencitos? Menos, ¿el seno de quién? ¿El seno de quién? El seno de, ¿el seno de quién? ¿El seno de quién? Del segundo por el coseno del primero. Ahí está. Sencillo hasta ahí, ¿no? Sencillo, ¿cierto? A ver, coméntame hasta ahí cómo vamos, por favor. Sí, si se nota claro, si está bien, si está bien, coméntame, por favor. Te leo, te leo, te leo, te leo. ¿Cómo que aleluya? Aleluya, a ver, vamos a leer, ¿qué están hablando ustedes malcriados? Aleluya, dice, a ver, todo bien, gloria a Dios. Aleluya, muy bien, amén, hermano, San Cristóbal, dice, con esa me lo aprendo más rápido. Ah, con San Cristóbal, sí, ¿no? San Cristóbal, San Cristóbal. Muy bien, también podría ser, se casó, se casó, se casó, se casó. Muy bien, muy bien, ¿no? ¿Cómo recuerda? Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos avanzando. A ver, y profesor, disculpe, y para el coseno, para el coseno, ¿a qué vendría a ser igual? Bueno, cuando tú tienes el coseno de dos ángulos que son, perdón, de la suma de dos ángulos, jovencitos, esto vendría a ser, acuérdate de aquellos jóvenes, pues, de San Marcos que hacen las sueldas, acuérdate de esa facultad que está ahí siempre, primerito, ¿no?, cuando hay algún, alguna huelga, algún reclamo. Ah, profesor, usted me está hablando de ciencias sociales, ciencias sociales, claro, mira, a ver, cuando tienes, cuando tienes, cuando tienes, perdón, perdón, ¿qué hablo?, ciencias, ciencias sociales, vendría a ser al revés, ¿ya?, ccss, ¿cierto?, ciencias sociales. Ah, no, profesor, cuando tengo entonces el coseno de la suma de dos ángulos, vendría a ser igual a qué, al coseno del primero por el coseno del segundo, ¿cierto?, pero aquí el detalle, si es más acá, acá vendría a ser menos, si es más, acá vendría a ser menos, profesor, acá vendría a ser seno del primero, seno del segundo. Profesor, profesor, nuevamente, a ver, nuevamente, cuando tú tienes el coseno de la suma de dos ángulos, ciencias sociales, ccss, profesor, el ángulo no afecta, ¿no?, no, 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 tú, el ángulo, el cual es donde quieres, si quieres, primero va a y, luego va a x, no importa, no importa. Ah, profesor, pero tengo que tener en cuenta qué cosa, tengo que tener en cuenta qué cosa, que si acá es más, acá es menos, ¿ok?, profesor, el, 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 será igual, sí, mira, jovencito, sí, mírame, sí, mírame, sí, mírame, ciencias, ahí está, ciencias sociales, ¿cierto?, ciencias sociales, vendría a ser coseno del primero por coseno del segundo, pero si es menos, dime, hijo, ¿qué signo sería acá?, te escucho, te escucho, te escucho, más, más, ¿cierto?, más, seno del primero por el seno del segundo, y ya tenemos nosotros ahí, queridos amigos, el desarrollo, ¿de qué?, de la suma y diferencia de arcos, de ángulos compuestos, a ver, dicho eso, vamos a ver el problema número uno, a ver, vamos a ver el problema número uno, ¿qué nos dice el problema número uno, jovencitos?, ¿qué nos dice el problema número uno?, a ver, jovencitos, ¿se ven bien?, ¿se ven bien?, ¿se ven bien?, ¿Se ve bien? ¿Sí, no? Háblenme, háblenme. Sí. Ya. Oye, profe, pero yo en el problema uno no veo que él sea un ángulo compuesto, no lo veo que está expresado en la suma de dos ángulos. Oye, es que el problema no te va a venir servido, pues, tú tienes que darle forma. Por ejemplo, el seno de quince tú puedes expresarlo como el seno de quién, de quién, de quince. Dice, oye, quince, sí o no, que sería cuarenta y cinco menos treinta grados. Ahí está. Ah, sí, cierto, profesor. A cuarenta y cinco, perdón, a quince grados yo le puedo expresar como seno de cuarenta y cinco menos treinta. No, pues, guau, profe, quedó chévere, quedó chévere. Listo, listo, oye, 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 pero yo quiero que me digas, yo quiero que me digas, por favor, yo quiero que me digas, por favor, el desarrollo del seno de la diferencia de dos ángulos. Ah, profesor, usted me dijo que si tengo seno de dos ángulos, me acuerdo, sin condón, sin condón, ¿cierto? Ah, profesor, vendría a ser acá el seno de cuarenta y cinco por el coseno de treinta grados. Si es menos, acá es menos, ¿qué, qué? Bien, el seno de qué, ya tengo el seno de cuarenta y cinco, por lo tanto acá sería el seno de treinta. ¿Por qué? Por el coseno de cuarenta y cinco. Listo, chiquitines, y esto ustedes ya lo saben, si o no, monstruitos, si o no, monstruitos, ya lo saben, profesor. ¿Qué cosas sabemos nosotros? Copiar, pues, copiar. Dime, el seno de cuarenta y cinco, si o no, que es raíz de dos sobre dos. ¿Sí? El seno de treinta grados, les escucho, ¿cuánto es el seno de treinta grados? Raíz de tres sobre dos. Muy bien, raíz de tres sobre dos. El seno de treinta es un medio, el seno de cuarenta y cinco, perdón, el coseno de cuarenta y cinco, raíz de dos sobre dos. Por lo tanto, queridos amigos, queridos amigos, si o no, que esto me quedaría, mira, 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 dos por dos, cuatro, dos por dos, cuatro, fracción homogénea, fracción homogénea, menos, 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 raíz de dos por raíz de tres, eso vendría a ser raíz de seis, menos uno por raíz de dos, raíz de dos. Dime cuál sería tu clave, por ahí ya lo mencionaron, cuál sería tu clave, cuál sería tu clave, dime, la C de cachimbo, próximo a ser cachimbo. Ah, profe, no se desarrollaba de esta manera, ¿no? Cuidadito hagas eso, ah, cuidadito hagas eso, ahí sí te paleo, te paleo. Listo, profe, a ver, profe, el siguiente problema si usted también lo hace, ya vamos a hacerlo, a ver, dime, acá lo expresarías como seno de cuánto, de dieciséis grados, ese dieciséis lo puedes expresar como, dime, 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 el seno de cuánto? 53 menos, 53 menos 37, muy bien, ya ves tu compañero al toque, profesor dice, 53 grados menos 37 grados, claro, efectivamente, 53 menos 37, 16, profito, déjeme participar a mí, por favor, no seas malito, ya, 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 está bien, díctame tú, por favor, ¿cómo te quedaría? Acá, sería seno, seno, muy bien, seco, seco, ¿cierto? Seno de 53 por coseno de 37, si es menos, acá es menos, vendría a ser seno de 37 por coseno de 53, y ya, pues, amigos míos, esto es famoso, esto es conocido, recuerda tu triángulo notable de 37 y 53, ¿qué nos dice ese triangulito? A ver, ¿qué nos dice ese triangulito? Oye, chico, el seno de 53, cuatro quintos, el coseno de 37, dime, 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 cuatro quintos, ¿cierto? Profesor, profesor, el seno de 37, tres quintos, profesor, el coseno de 53, tres quintos, oye, sí o no, que vas a tener acá una ohm, una ohm, cinco por cinco, veinticinco, cuatro por cuatro, dieciséis, dieciséis menos nueve, Eso vendría a ser igual a siete sobre veinticinco, y ya está, ya está, dime, ¿cuál sería tu respuesta, Tesla? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Cero coma veintiocho. Ah, ya, está dividido, muy bien, muy bien, si está en fracción, profesor, esto vendría a ser igual a cero coma veintiocho. ¿Qué clave sale, amigos? ¿Qué clave sale? Dime, la D de dar, muy bien, muy bien, a ver, vamos a ver hasta ahí cómo están. Ahora, vamos a trabajar ahora con las tangentes. Cuando tú tienes tangente de la suma y tangente de la diferencia, esto es sencillo. Sencillo, tenemos que acordarnos ahí de la vengadora, ¿cierto? De la vengadora, no, pero de la vengadora, ¿cómo que de quién? Ah, de Tilsa, pues, lo que vas a hacer es, mira, poner lo siguiente, Tilsa tiene un tremendo, un tremendo qué, 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 talento, ¿cierto? Talento, talento, Tilsa tiene un tremendo talento. Ah, profe, bacana, vendría a ser tangente de X, si es más, acá es más, tangente de Y, entre uno menos tangente de X por tangente de Y. Ah, bacán, profesor, profe, y cuando es menos, igualito, igualito, Tilsa tiene un tremendo talento. Claro, pues, ¿has visto ese talentazo de Tilsa? Canta bonito, ¿cierto? Y soy soltera y hago lo que quiera. Ahí está, pues, la canción de las chicas de Tesla, ¿cierto? Soy soltera y hago lo que quiera, ojo, cuidadito, te va a ver, te enamoras nada más. Te termina y de ahí, llanqueando como las novelas de La Rosa de Guadalupe, vas a estar esperando que el aire llegue para que el dolor pase, ¿cierto? Cuidadito, ¿ah? Listo, profe, profe, listo, nunca me voy a olvidar, profe, de Tilsa Lozano, es por eso que yo me acuerdo de Tilsa, siempre, cuida, siempre me acuerdo, porque tiene un buen talento. Ah, profesor, hay jovencitos que cuando hago esta clase dicen, Tilsa tiene un tremendo totó, no sé qué es esas cosas, ya, yo me fijo solamente en el talento de una persona, en lo interior de una persona, ¿sí o no?, ¿sí o no? Claro, pues, profe, como tiene que ser, listo, chiquitines, eso vendría a ser las principales fórmulas de ángulos compuestos, las cuales han venido en examen son... Ah, ya, oye, ¿qué fue, qué fue? Los signos, profesor, si acá es menos, acá, acá es menos y acá es más, no pasa nada, mira. Ajá, la emoción tanto de hablar de Tilsa, fe, muchachos, sí o no, claro, comprenderán. Profesor, si acá es más, acá es más, si acá, acá falta, 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 también tangente de X, tangente de Y entre 1, el producto de tangente, ¿sí? Lo que más ha venido en examen de la UNETRM, Universidad Nacional de Torío Rodríguez de Mendoza, es esto, es esto, ¿sí? Esto ha venido un montón de veces. Listo, profesor, ahora sí vamos a pasar a las identidades auxiliares, ¿ya?, a las identidades auxiliares. A ver, profesor, ¿cuáles son esas identidades auxiliares? ¿Cuáles son esas identidades auxiliares? ¿Se nota bien, di? Háblame si se nota mala. Ahí está, muy bien. Profesor, yo quiero saber esas identidades auxiliares. Mira, mira, cuando tienes el seno de X más Y por el seno de X menos Y, profesor, eso vendría a ser igual a lo siguiente, pues, seno X cuadrado menos Y cuadrado. Y yo te pregunto, ¿y por qué, ah? ¿Por qué? Profesor, porque acá hay diferencia de cuadrados. Hoy, si tú haces esta mamada, te juro, cuidadito vayas a decir que has estado en Tesla. Si tú haces eso, ¡pucha, no, ah! ¿En qué academia te has preparado en Tesla? Si yo escucho que dices Tesla y haces esto, ¡pucha, te digo! ¿En dónde, perdón, en dónde, en dónde? Te digo, ah, profe, ¿quién es así? No, amiguitos, cuidado, vayan a pensar que se aplica diferencia de cuadrados, ¿ah? Cuando tengo esta expresión, esto es igual a seno cuadrado de X menos, menos, ¿qué, qué, qué, qué? Seno, seno cuadrado de Y, eso es su desarrollo. Oh, profe, profe, déjenmelo a mí. A ver, te pregunto, opina, por favor, opina. El coseno de X más Y por el coseno de X menos Y, ¿a qué vendría a ser igual? Te escucho, déjame en los comentarios. Bueno, dime, 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 te escucho. Ya, sigue, sigue, está bien. Ya, menos, muy bien, profesor, su compañera lo dijo, vendría a ser coseno cuadrado de X menos coseno cuadrado de Y, profesor. No, no, vendría a ser menos el seno cuadrado de Y, cuidadito, monstruito, caigas ahí, ¿ah? No, no, prohibido ahí, tu profesor Henry te está enseñando. Por favor, secretaria, sírveme un poco de agua, ¿ah? Espérenme, voy a servirme agua, listo. Ah, ya, sí, profesor, sí recuerdo más o menos esa, ese temita que lo he visto yo en kinder. Claro, estas cosas, chicos, como les dije, yo lo veía cuando estaba en el vientre de mi madre, ya era trigonométrico. Va, 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 al toque nada más. Oye, ¿y esto? ¿Y esto a qué es igual? ¿Esto a qué es igual? Dime, 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 cuando tienes tangente de X más tangente de Y. Profesor, esto, jovencitos, se lo puede demostrar. ¿Quieres que te lo demuestre, sí o no? Profesor, no lo sé. Dime, dime, yo te hago caso, te hago caso, te hago caso. Ya, ya, repetílo, profesor. Ya, sí, profesor, vamos a demostrar. A ver, chiquitines, tangente de X más tangente de Y va a ser igual a cuánto. Amigos, la clase pasada hemos visto nosotros lo que corresponde a identidades trigonométricas. Oye, ¿y a qué era igual tu tangente? ¿A qué era igual tu tangente de X? ¿A qué era igual? Seno de X. Seno de X sobre coseno de X. Profesor, entonces, acá sería, acá sería seno de X sobre coseno de X. Muy bien, muy bien. Me sorprendes. Claro, pues lo hemos visto acá, profesor. Ya, muy bien. Multiplica en aspa, hijo, multiplica en aspa. ¿Qué vas a tener? Seno de X por coseno de Y, sí o no, que sería seno de X por coseno de Y. Más, más seno de X, perdón, seno de Y por coseno de X, sería coseno de X por el seno de Y. Ya está, ya está, Charly. Entre el producto de coseno de X por el coseno de Y, sí o no. Oye, papito lindo, mamita linda. Lo de arriba, ¿es conocido o sí o no? Mira, mira, a ver, sin condón, sin condón. Ah, profesor, esto es igual a seno de X más Y. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre coseno de X por coseno de Y. Ahí está su desarrollo. Tú todo feliz de la vida vienes, mi profesor Henry. Y acá en la Tesla me ha enseñado esto. Que esto es igual a qué? Al seno de X más Y sobre el producto de coseno de X por el coseno de Y. ¡Wow! Está bien, está bien. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Uy, ya lo borré, ya lo siento, lo siento. Si quieres ver la repetición, el día lunes va a estar el video en mi canal de YouTube que estamos acá grabando. Saludos a toda la gente linda y hermosa que nos mira en YouTube. Saludos por ahí para todos mis amiguitos, mis pinkies que ven todos mis videos. Muchas gracias. Listo. Oye, profe, y cuando tengo tangente de X menos tangente de Y. Oye, papito, si acá es más, ¿acá qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Menos, pues, seno de X menos Y sobre el producto de coseno de X por el coseno de Y. Ahí está. Ahí está, jovencitos. A ver, díganme hasta ahí cómo vamos, por favor, cómo vamos, cómo vamos. Ya, les voy a enseñar una última formulita, pero voy a leer, voy a leer, a ver cómo vamos, cómo vamos en los comentarios, por favor. Ahora, si es interesante que ha venido en examen, en examen de admisión, en la 1 de tierra. Por ejemplo, si tú tienes la tangente de X más Y, este tiene otro desarrollo. Y esto lo he visto en el libro de la CEPRE, es por eso que les enseño. Mira, por ejemplo, si tú tienes la tangente de X más Y, su desarrollo vendría a ser tangente de X más tangente de Y, ahí está. Todo más el producto de quién, de la tangente de X más Y, ahí está, X más Y por, ¿quién, quién, quién? La tangente de X por la tangente de Y, ¿sí? Ese es el desarrollo. Profesor, cuando tú tienes la tangente de X más Y, o cuando tienes esta expresión, esta expresión ha venido en examen. Si tú tienes esto, mira, aquí es igual a tangente de X más Y, o tangente de X más Y es igual a tangente de X por tangente de Y, más tangente de X más Y por tangente de X por tangente de Y. Profesor, y si tengo esto, y si tengo esto, tangente de X menos Y, ¿a qué vendría a ser igual? Profesor, vendría a ser igual a lo siguiente, mira, a ver. Profesor, tangente de X por, perdón, menos, menos, acá es menos, acá sería menos, tangente de Y menos, ¿menos qué, menos qué? Tangente de las diferencias X menos Y por tangente de X por tangente de Y. Ese es el desarrollo de esta expresión. En los exámenes, si te viene esta fórmula, a ti te va a venir ella, escondida te va a venir, te va a venir ella, y tú sabes que esta expresión es igual a quién? A él, o te puede venir esta expresión, que es igual a él. Listo, chicos, eso sería toda la práctica. ¿Puedo explicarle algo, por favor? ¿Esta? ¿Esta? Es que no lo escuché, ese poquito me... Ya, mira amigo, mira, mira, no hay problema. Cuando tú tienes la tangente de X más Y, el desarrollo de esta expresión también vendría a ser bueno. En realidad no, en realidad en los libros está esto. Cuando tú tienes esta expresión, mira, tangente de X más tangente de Y, más tangente de X más Y, multiplicado por la tangente de X por la tangente de Y, toditita esta expresión, papi lindo, hermoso, vendría a ser igual a tangente de X más Y. Ahora, si tienes tangente de X menos tangente de Y, menos tangente de X menos Y, multiplicado por la tangente de X por la tangente de Y, toditita esta expresión viene a ser igual a tangente de X menos Y. Profio, usted es bien malo, ¿no? ¿Cómo yo me voy a acordar de esa formulaza? Oye, lo mismo decía yo, lo mismo decía yo, pero siempre es bueno buscar problemitas de ese tipo, de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo? Bacán, espero que haya quedado claro entonces esta partecita teórica. Cualquier duda, consulta... Ya, mira, claro, si tú igualas... En realidad lo que te va a venir en examen es esta expresión. Esta te va a venir en examen. Pero, en serpre, he visto que han puesto también esta formulita, entonces es bueno anotarlo. Pero si te viene esta fórmula, te va a venir lo siguiente. A ti no te va a venir así, te va a venir de esta manera. Pero te va a venir oculto, te va a venir oculto. Profesor, ¿por qué oculto? Porque voy a tratar de ver un problemita por ahí. A ti te va a venir de esta manera, te va a venir. O sea, el problema te puede dar así. Y tú tienes que recordar que toditito esto es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a esto. ¿Sí? Ahí vendría a ser. Claro, acá tienes tangente de X más Y, acá tienes tangente de X más Y. Se supone que él tiene que ser igual a él. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí vamos a ver los problemas que hemos puesto por acá para ustedes. Full problemas. Y el día de mañana vamos a hacer problemas tanto de la clase pasada como de esta clase. Ahí está. Vamos a ver ahora los problemitas. Un ejemplo, me piden por ahí. Sí, al rato voy a buscar un ejemplito de ese tipo. Sí tengo por ahí. Bien, a ver, vamos a ver cuánto sale el problema número tres. Por favor, a ver si me pueden apoyar ahí. Beso, profesor. Beso, me dicen. Beso, profesor, dice. A ver, muy bien. Vamos a ver. A ver, teacher. Yo tengo el seno de X más Y. Usted me dijo que eso viene a ser igual a seco. Seco, ¿cierto? Ahí está. Seno de quién sería? Seno de X por coseno de Y. Si tengo, si tengo acá menos, acá sería menos. Sería seno de Y coseno de X, ¿cierto? Menos, menos, tengo, perdón. Si es más, acá es más, oye. No te olvides, es más, más. Menos, ¿qué? Menos, ¿qué? Menos seno de Y por coseno de X. Todo dividido entre coseno de Y. Ahí está. El coseno de Y lo dejo ahí porque no vamos a hacer nada con ellas. Ahora, dime, ¿a quién eliminamos? Mira, mira, mira quién se va. Seno de Y por coseno de X. Se va con él, ¿sí o no? ¿Y qué cosa te queda arriba? Te quedaría seno de X, ahí está, seno de X por el coseno de Y. Oye, ¿qué pasa acá con la cos, cos? Se eliminan, ¿cierto? ¿Y cuál sería mi respuesta? Mi respuesta vendría a ser seno de X, nada más. Ahí está el desarrollo de este problema. Vamos a ver el problema número 4, por favor. Vamos a ver el problema número 4. ¿Qué nos dice ese problemita? Me avisan si brilla para cerrar la puerta, por favor. Vamos a cerrarlo. Sí, sí, vamos a cerrarlo, ¿ya? Vamos a cerrarlo, un momento. Ahora. ¿Sí, no? Ya está. A ver, ahora sí. Vamos a ver, profesor, el siguiente problema. El siguiente problema. Chicos, díctenme ustedes, por favor, seno de X más Y. Si o no, que eso vendría a ser seco, seco. Estamos desarrollando esta partecita. Seno de X, coseno de Y, ¿cierto? Si es más, profesor, no me voy a olvidar, acá es más. Vendría a ser seno de X, coseno de Y. Oye, 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 acá es más. Uy, perdón. Acá es más, mírame. Acá es más, más. Muchachito, seno de X menos Y, lo mismo. Seno de X, vaya, se me fue. Seno de X por coseno de Y. Si es menos, recuerda que acá es menos. Ahí está. Vendría a ser menos que seco también, seco. Pero vendría a ser seno de Y, coseno de X. Todo dividido entre cos de X por cos de Y, ¿cierto? Amigos míos, dime a qué eliminamos ahí. ¿A quién eliminamos ahí? Profesor, eliminamos al primero con el último, ¿cierto? O al revés, al revés, al revés. Dime, dime a quién eliminamos. Seco, seco. Seno de Y por coseno de X. Eliminamos a él, ¿no? O a él. Oye, ¿a quién eliminamos? A ver, vamos a ver acá. Seno de X, Y. Acá vendría a ser YX, es acá, ¿ya? Acá es YX, ¿sí? Ah, profesor, eliminamos al segundo. Perdón, al segundo sería lapsus brutus. Eliminamos a él con él. Y me quedaría, mira, seno de X por coseno de Y, más seno de X por coseno de Y. Y si o no, que eso vendría a ser dos veces seno de X por coseno de Y. Dividido entre cuánto, hijo mío? Entre el coseno de X por el coseno de Y. Amigos, ¿se elimina ahí quién? Coseno con coseno. Y dime, y dime, dime, dime. ¿Te quedaría qué cosa? Dos veces seno entre coseno, ¿quién es? Si o no, que eso es la tangente de X. Ahí está. Profesor, disculpe, pero me perdí acá. Ya no hay problema. Primero hemos desarrollado él. Hemos desarrollado él. Hemos desarrollado él. Su desarrollo es seco, seco. Vendría a ser seno del primero por coseno del segundo, más seno del segundo por coseno del primero, más su desarrollo de él es seno del primero por coseno del segundo, menos seno del segundo por coseno del primero. Se elimina él con él, lo que está de rojito, ya, esto voy a borrar, lo que está de rojito se elimina, mira, y me queda él más él, dos veces él, entre ellos dos. Se va al coseno, se va al coseno, y te queda seno entre coseno, tangente. Ahí está el desarrollo de esa expresión, amigos. Listo. Bacán. Ah, ya, profesor, sí, no solo es fórmula, profesor, nada más recordar. Listo. Vamos a ver el problema número, el problema número cinco, amigos. Vamos a ver el problema número cinco. ¿Qué nos dice el problema número cinco? A ver, ustedes me ayudan acá. Profesor, el coseno de sesenta más X vendría a ser ciencias sociales, ¿sí o no? Ciencias sociales vendría a ser coseno de sesenta por coseno de X. Si es más acá, ¿qué signo va acá? Les escucho. Menos. Menos, muy bien. Oye, vendría a ser seno de sesenta, seno de X, ¿ya? Más, más, aquí está ese más. Profesor, el coseno de sesenta más X también vendría a ser ciencias sociales. Acá vendría a ser seno de sesenta, coseno de X. Seno de sesenta, seno de X. Oye, pero si es menos acá, aquí quién va, acá quién va, acá va más. Todo dividido entre coseno de X. Chicos, ¿quién se elimina ahí? ¿Quién se elimina? Profesor, se elimina el segundo con el último, con el último, ahí está, con el último, ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Y dime, ¿qué te queda? Coseno de sesenta por coseno de X, más coseno de sesenta por coseno de X. Dime cuánto es eso. Dos veces coseno de sesenta por el coseno de X. Y todo dividido entre cuánto, amigos? El coseno de X. Dime, dime, dime. Se elimina él con él. ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? Te quedaría dos veces coseno de sesenta grados. Amigos míos, amigos míos, chiquitines, monstritos, vendría a ser dos veces el coseno de sesenta. ¿Cuánto es el coseno de sesenta? Un medio. Un medio, un medio. Se elimina él con él y dime cuánto te queda tu respuesta. Te queda uno. Te queda uno. Dudas, consultas, por favor, hasta ahí háganme llegar sus dudas. Vamos a continuar con el problema número siete. A ver, nosotros no recordamos la tangente de ocho. Por lo tanto, nosotros a esa tangente de ocho le podemos expresar de esta manera. A ver, voy a preguntar. Tangente de ocho, dime, ¿cómo lo expresarías, Charlie? ¿Cómo lo expresarías? ¿Te escucho? Cincuenta y tres grados menos cuarenta y cinco. Muy bien. Cincuenta y tres grados menos cuarenta y cinco grados. Y ya está. Oye, 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 oye. Profe, yo me acuerdo de algo. ¿De qué, chiquitín? Que cuando tengo yo tangente de dos ángulos, ya sea sumo o diferencia, me acuerdo de mi amiga, profe. Ah, sí, ¿qué eres tú, amiga? Cuéntame. Tilsa lo sabe, profe. Tilsa tiene un tremendo talento. Ya está. Vendría a ser tangente del primero, que es cincuenta y tres. Si es menos, recuerda, acá es menos, acá es más. Acá vendría a ser tangente cuarenta y cinco. Acá tangente de cincuenta y tres por tangente de cuarenta y cinco. Y ya está. Ya está. Amigos míos, amigos míos, esto ya es algebraico, queda solamente sumado. Queda solamente sumado. A ver, díganme, la tangente de cincuenta y tres, cuatro tercios, más, perdón, menos, 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 menos. La tangente de cuarenta y cinco, les escucho, ¿cuánto es? Uno. Uno. Uno, listo. Entre uno, más la tangente de cincuenta y tres, que vendría a ser cuatro tercios por uno. Ya estamos tritos, acá simplemente operamos, por favor. Operamos, por favor, ¿cuánto nos quedaría? A ver, díganme, díganme. Tres por uno, tres. Cuatro menos tres, eso vendría a ser un tercio, ¿sí o no? Cuatro tercios menos uno. Cuatro tercios menos uno, ¿cuánto es? Cuatro tercios menos uno, tres más cuatro, vendría a ser siete tercios. Se eliminan los tres, los tres, ¿cuánto te queda tu respuesta? Un séptimo, ahí está, un séptimo. ¿Cierto? ¿O estoy mal? Estoy bien, ¿cierto? Ahí está, un séptimo. Un séptimo. Muy bien. Listo, profe. Se entendió este problema, donde a la tangente de ocho lo expresé como tangente de cincuenta y tres menos cuarenta y cinco. He aplicado la fórmula que vendría a ser Tilsa, tiene un tremendo talento. He reemplazado la tangente de cincuenta y tres, la tangente de cuarenta y cinco, lo demás ya es algebraico. Profe, disculpe, ¿y cómo sumó acá? Acá le he puesto uno, pues Charlie. Uno por cuatro, cuatro. Menos tres por uno, tres. Cuatro menos tres, uno. Entre el producto de dos, que es tres, un tercio. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Mira, así te va a venir en tu examen. Así como el problema ocho te va a venir en tu examen. A ver, profe, ¿cómo sería ese problema? Concéntrate, por favor. Concéntrate. Vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a ver lo siguiente. Amiguitos, a ver, les pregunto yo, les pregunto, les pregunto, les pregunto. Si eres tres, ¿cuánto vale este segmento? Tres, 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 tres. ¿Él cuánto vale? Tres, también. Tres. Oye, mira, a ver, tienes un triángulo acá. ¿Él cuánto vale? Cuarenta y cinco grados. ¿Sí o no? Cuarenta y cinco grados. ¿Por qué, profe, cuarenta y cinco? Porque está trazando la diagonal. Y si tú trazas tu diagonal en un cuadrado, él vale cuarenta y cinco. Ya está. Si él vale cuarenta y cinco, vamos a llamarle a este ángulo un M. Y si tú te fijas en el triángulo, en el triángulo A, B, E, E, A, B, M, en el triángulo A, B, M, ¿qué cosa se cumple? ¿Quién me dice qué cosa se cumple? ¿Quién me dice? M más cuarenta y cinco grados. Ajá. Muy bien. Tú que tiras tu álgebra, te da miedo. Mira, la suma de dos ángulos internos me da el externo. Cuarenta y cinco más M, igual a X. Oye, aquí saca la tangente a todo. Saca la tangente a todo. A cuarenta y cinco más M, y acá también la tangente a X. Ya está. Ya está. A ti te piden la tangente de X en este problema. Listo, chicos, desarrollenme esto. Desarrollenme esto. Pero antes de eso, por favor, díganme ustedes a qué vendría a ser igual la tangente de M. La tangente de M, ¿a qué vendría a ser igual? Cateto opuesto sobre adyacente. Dos, dos tercios. Ya pues, desarrollen esta expresión. Ustedes ya lo conocen ya. Eso es, Tilsa tiene un tremendo talento. Acá vendría a ser tangente de cuarenta y cinco. Si es más, acá es más. Tangente de M entre uno menos tangente de cuarenta y cinco por tangente de M. Va a ser igual a la tangente de X. Listo, chicos, díganme, díganme, díganme. Díganme usted. ¿Ah? Cinco sale. Ya, muy bien, profesor, sale cinco. Me dicen por acá. Vamos a verificar. Profesor, la tangente de cuarenta y cinco vale uno. Profe, pero la tangente de M, la tangente de M, ¿vale cuánto? Vale dos tercios. Vendría a ser uno más dos tercios entre uno menos dos tercios por uno, obviamente. Tangente de cuarenta y cinco es uno. Listo, vendría a ser igual a la tangente de X. Tres por uno, tres, más dos, arriba te queda cinco tercios. Cinco tercios entre tres por uno, tres, menos dos, vendría a ser un tercio igual a la tangente de X. Al hacer extremos y medios, se elimina el con el. Por lo tanto, tu tangente de X, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Cinco. Que vendría a ser el nada más. Ahí está. Eso vendría a ser el desac...